Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, las recuerdo a nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram que es arroba la radioactiva, también tenemos nuestro perfil en Twitter que es arroba info radioactiva también tenemos nuestra cuenta de mails por si nos quieren sugerir el nombre de algunos invitados lo pueden hacer escribiendo a la radioactiva ok arroba gmail punto com y también está el canal de YouTube donde vamos a ir subiendo las distintas entrevistas que estamos realizando para encontrarnos en YouTube nada más tienen que poner en el buscador arroba la radioactiva y ya les aparece para que se suscriban y activen las notificaciones correspondientes sin perder tanto tiempo aprovecho para saludar a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión y paso a invitar a nuestro invitado de día de hoy para poder desarrollar la entrevista correspondiente A ver, vamos a ver si nuestro invitado del día de hoy se puede unir a la transmisión y desarrollamos la entrevista Ahí está Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches Octavio, ¿cómo andás? ¿todo bien? Un gusto estar hablando contigo y bueno, y con toda tu gente hablando un poco de fútbol, de la vida, así que es un gusto para mí La verdad es que me siento un privilegiado de tenerte acá, así que como te dije recién muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, bienvenido Muchas gracias, el gusto es mío, estamos en una linda noche, así que para hablar de de lo que haya que hablar, de fútbol, de la vida, de anécdotas, así que vuelvo a repetir es un gusto para mí Dale, si me permitís, quiero hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién hablo y arranco a preguntarte Perfecto Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Fabián Carini ex futbolista profesional uruguayo también ha incursionado un poco en lo que es la faceta del periodismo para una cadena de cable y como futbolista tuvo un espectro un tanto amplio ya que ha jugado tanto en Uruguay como en Italia, en Ecuador y en distintos países a lo largo del mundo así que, Fabián, cuando quieras arranco con las preguntas Dale tranquilo, no más Octavio, soy todo oído Bien, la primera ¿Quién fue la primera persona que te acercó al mundo del fútbol? Bueno, en realidad, viste que acá en Uruguay como en toda Sudamérica, te diré que vivimos con mucha pasión el fútbol tengo recuerdos de la infancia que mis padres me regalaron la camiseta de Peñarol cuando tenía dos, tres años y la típica foto, ¿no? con la pelota también también los recuerdos de mi tío que me regaló la camiseta y el equipo de Nacional pero si le tengo que decir algo fue de toda la vida, ¿verdad? de jugar con los amigos en la calle en la escuela pero mis primeros recuerdos son esos ya sea con la camiseta de Peñarol tanto como con la de Nacional ahí empezaron mis primeros, digamos, movimientos con la pelota, obviamente sin saber todo lo que podía venir después pero en ese momento, te diré que fue desde muy chiquito que ya estábamos en el mundo del fútbol Seguro y justamente la gente del barrio, ¿no? quizás los amigos que uno se hace cuando es chico, ¿no? jugar en la calle esas cosas que un poco medio también se perdieron queramos o no Sí, tengo los recuerdos de jugar desde chico, ¿verdad? al fútbol en un campito yo soy de Malvin Norte, ¿verdad? un barrio acá de Montevideo y tengo el recuerdo de ir a la escuela de mañana entre las 8 y las 12 después almorzar y a partir de la 1 era ir con la pelota con los amigos al campito a jugar al fútbol a las 5 de la tarde hacíamos un corte para ir a tomar la leche y después seguíamos jugando desde las 5 hasta que se iba el sol hasta que llegaba la noche con todos los amigos a veces con amigos de otros barrios ¿viste? que generalmente los sábados o los domingos íbamos a jugar partidos ya sea o contra escuelas o contra otros barrios este momento fue porque uno se divertía no tenía problemas hoy en día sigo pasando por Malvin Norte que mi hermano sigue viviendo por ahí y hoy en día el campito ya no está viste todo cemento todos edificios apartamentos realmente se ha perdido bastante todo eso que era muy lindo seguro si me permitís aclaro esto que Malvin Norte es un barrio de Montevideo porque hay gente de todos lados te cuento que nos está escuchando y para los que se ubiquen un poco más geográficamente Malvin Norte es el barrio que se encuentra al lado del complejo de buscarle ría 70 el otro complejo de apartamentos que está ahí en la zona exactamente sí sí aparte hice mis primeros mis primeras andadas en el baby football también verdad en el nuevo amanecer un equipo que está ahí en Camino Casco y Cochabamba y enseguida al lado estaba el Hugo Forno que hoy en día no está hoy hay una iglesia que pusieron ahí pero nada fueron viste momentos divinos imborrables porque vuelvo a lo mismo ahí uno iba a divertirse a pasarla bien a estar con los amigos y a divertirse que era lo que todos queríamos seguro y justamente hablando un poco del puesto de arquero de golero como quieras llamarlo te quería preguntar si te parece que el puesto en el cual te desarrollaste toda tu carrera futbolística sigue siendo el más cuestionado porque quizás a veces uno cuestiona al goleador que está dos o tres partidos sin convertir y claro dicen para qué trajimos a un nueve por ejemplo sin dar nombres propios obviamente y de repente un arquero decís bueno tuvo dos o tres buenos partidos pero allá el cuarto partido lamentablemente se tuvo se complicó mejor dicho tuvo un mal día y le metieron cuatro goles por ejemplo ¿Pensás que es cuestionable el puesto o no? Viste que desde que tengo uso de razón viste siempre se dijo que el puesto del arquero es el más ingrato y para mí es todo lo contrario para mí es el puesto más lindo del mundo eso por un lado segundo viste que se dice que bueno capaz que el delantero tiene una mala tarde no la toca pero toca la última pelota hace un gol y queda marcado y en el año pasa todo lo contrario capaz que vos tenés un partido espectacular venís sacando muy buenas pelotas venís dándole seguridad al equipo y pasa algo viste en una milésima de segundo que te hacen comer un gol bobo como generalmente se dice y siempre del gol bobo y no de de todas las atajadas que pudiste hacer en ese partido o en tu trayectoria pero más allá de eso me parece que el puesto de arquero es divino es espectacular hay que tener mucha pasión hay que darle mucha hay que darle mucha gana para pararse ahí abajo del arco hoy en día es un puesto que constantemente se está evolucionando constantemente le hacen cosas más más complicadas para el arquero en su momento se querían agrandar los arcos que al final no se hizo las pelotas son más rápidas le van cambiando el reglamento al arquero en su momento tú la podías agarrar con la mano después no la podías agarrar de la rodilla para arriba después la famosa ley de los seis segundos siempre le buscan siempre le buscan cosas para que el arquero se le complique obviamente que lo más lindo del fútbol y lo entiendo es el gol es el delantero que haga goles eso es lo que mueve pasiones pero también es cierto que con un buen arquero podés ganar cosas podés ganar campeonatos podés ganar copas américas, mundiales y los equipos se arman de atrás para adelante entonces siempre necesitas al arquero sí o sí para empezar un partido si no hay arquero no puede empezar el partido eso ni que hablar así que nada divino y espectacular tal cual aparte como dije en la introducción el repertorio en cuanto a países que estuviste jugando la verdad que habla también de tu profesionalismo ni más ni menos porque no es que a uno lo llaman nada más que para cubrir el puesto en un equipo no, también habla de la calidad que tiene de por qué fue ahí también habla de los distintos equipos que creen la confianza en uno y que realmente consideran que uno está en el nivel como para poder defender el arco en este caso de distintas instituciones sí, bueno a ver yo siempre lo dije y la verdad que el fútbol me dio mucho más de lo que yo le di eso es una realidad también es cierto que yo tuve muy buenos profesionales muy buenos entrenadores que hacían docencia con nosotros ¿verdad? ya empezando en Danubio allá cuando en el año 92 cuando tenía 10, 12 años que no había entrenadores de arqueros y a nosotros nos enseñaron mucho también justo yo agarré una etapa en Danubio que el equipo ganaba entonces ibas agarrando confianza ganando hacían docencia después me llegó la etapa de jugar y llegar a primera división donde claro uno a veces en inferiores se sentía que era importante pero cuando uno llegó a primera ya el nivel de exigencia era otro totalmente diferente bueno uno se fue adaptando a eso también al cambio de reglas que hubo en el fútbol me tocó llegar a la selección rápido me tocó como tú bien dijiste jugar en equipos que uno nunca se lo hubiera imaginado porque lo que uno quería era jugar en el equipo que uno era hincha Peñarol jugar en Danubio y jugar en la selección eso era lo que uno quería y después fui teniendo muy buenos entrenadores como te dije después me tocó irme a Italia que es una escuela muy buena de arqueros me tocó estar con grandísimos arqueros con grandísimos entrenadores a nombrarte qué sé yo Erwin Van der Sar Jean-Louis Jibufon donde uno era joven y trataba de absorber todo lo bueno que tenían ellos para el día de mañana jugar a mí ya sea en ese caso en la Juventus o en la selección tratar de hacerlo de buena manera vuelvo a lo mismo fui un privilegiado debo hacer un agradecido a todos los entrenadores que me dieron la posibilidad y uno bueno dio el 100% siempre para tratar de estar a la altura tal cual y hablando de privilegio entre los privilegios que te diste ni más ni menos que puedes defender a tu país en un mundial a nivel mayor yo creo que para cualquier arquero está bien que las juveniles es donde uno empieza como ya el camino a ser seleccionado el día de mañana para una selección mayor pero ¿cómo fue tu cara tu asombro cuando Pua anuncia la lista de los que viajan al mundial de Corea y Japón que si querés era el primer mundial era Asia o sea algo totalmente distinto porque Uruguay volvió a un mundial después de tanto tiempo 12 años sin ir a un mundial Uruguay vuelve y bueno uno de los jugadores que fueron convocados entre los que puedo decir Abreu Forlán bueno diría un montón Darío Rodríguez y bueno tu nombre ahí ni más ni menos que para defender a Uruguay ¿cómo fue ese momento? No, bueno a ver si empezamos por lo último a mí me tocó llegar a la selección con 19 años ¿verdad? a jugar la primera Copa América en realidad jugué dos pero esa fue mi primera Copa América en Paraguay 99 entonces me tocó todo un proceso desde el año 99 pasando por esa Copa América eliminatorias y bueno y el mundial obviamente que en ese momento tal vez no me no me sorprendió estar en el mundial porque estuve en todo en ese estuve en todo el proceso ¿verdad? ya sea jugando partidos a veces no jugando pero ahí no me sorprendió lo que sí uno obviamente cuando llega al mundial se acuerda de lo que arrancamos la charla anteriormente todo todo el barrio ¿verdad? el sacrificio que uno hizo me acuerdo de cuando mi mamá me compraba los guantes y me duraban dos o tres años me acuerdo cuando la goma se rompía y le comprábamos otra goma y lo cosíamos arriba eso para los guantes me acuerdo cuando los pantalones se te rompían y le poníamos ese cuero en las rodillas y te duraba un par de años más y todo el sacrificio de mis padres de mis hermanos se te cruzó toda toda tu infancia el sueño es jugar un mundial me parece que fue eso lo que todos queremos yo creo que cualquier futbolista no solo de Uruguay sino de toda Sudamérica o del mundo el sueño es jugar un mundial y a mí se me dio con 22 años después de haber estado muchísimos años en la selección porque a mí me tocó estar desde el año diciembre del 94 cuando Víctor Pugo hizo una preselección de 300 futbolistas entonces estuve de diciembre del 94 hasta Corea y Japón 2002 fueron muchos años muchas concentraciones en la selección y en Danubio me enseñaron a ser profesional a tener ese sentido de pertenencia en este caso estamos hablando de la selección ¿verdad? que la camiseta se respeta que los horarios se respetan que lo más lindo que hay es estar en la selección viví muchísimas cosas que obviamente uno lo pudo coronar con esa ida al mundial en Corea y Japón seguro no, aparte como decís nombrás a tanta gente que marcó tu carrera y uno cuando también está interiorizado ya sea con el fútbol o con la historia en general porque uno quizás dice el fútbol es solamente comentar que son jugadores que juegan partidos o que entrenan que batean una pelota y no al contrario yo para mí el fútbol es algo que va mucho más allá de eso el todo el tiempo tratando de progresar seguir creciendo mejorar con cada entrenamiento para que el entrenador diga bueno tengo dos opciones o está este o está el otro el que está de titular bueno bien la verdad que quizás lo tiene ganado el puesto y el que está de suplente me está demostrando que también puede ser titular entonces el sacrificio las ganas el compromiso como decís pero obviamente que sin el apoyo de la familia quizás no hubieses llegado a donde llegaste sí yo creo que es un poco de todo al principio uno empieza a jugar por diversión por pasar el tiempo con los amigos yo te puedo contar mi experiencia ¿verdad? obviamente uno en mi etapa en Danubio lo hacía para eso mismo ¿verdad? para divertirse cuando me llegó la primera citación a la selección en el año 94 obviamente uno dijo pucha capaz que capaz que esto puede venir en serio entonces a partir de ahí sabía que que los retos iban a ser mucho más mucho más difícil ¿verdad? llegar a la selección competir contra contra otros compañeros hoy en día amigos ¿verdad? colegas boleros no era sencillo a mí me tocó estar con muy buenos arqueros que se yo Mauricio Nani Gustavo Munúa el gallego Berbia de mi camada ¿verdad? y así seguramente me estoy olvidando de muchísimos más y es una competencia sana pero claro cada uno quiere quiere jugar cada uno quiere hacer su historia obviamente tenés un entrenador el entrenador va a tratar de armar el mejor equipo pero sin duda uno tiene que meterle sacrificio tiene que meterle humildad tiene que prepararse obviamente siempre digo lo mismo hoy en día fundamental seguir estudiando seguir preparándose para el día de mañana y no solo para el día de mañana porque uno cuando tiene cuando tiene estudio cuando está bien de la cabeza obviamente te abre otro se te abren otro abanico de opciones ¿verdad? como para poder en la toma de decisiones de los partidos poder resolverlo de la mejor manera también lógico y hablando un poco de lo que es el tema de el puesto de arquero ¿no? quizás como decíamos antes ¿no? tuve quizás esas citaciones que al principio uno decía bueno por lo hecho en mi club la verdad que estar preseleccionado no importa si ibas a ser titular si ibas a estar como suplente el hecho de estar ahí junto a jugadores de renombre junto a gente que uno quizás la veía el fin de semana del lado de enfrente y hoy en día era un compañero más ¿no? quizás el compañero de concentración o simplemente compartir un entrenamiento quería preguntarte a nivel individual porque obviamente que el deporte es un en sí algo de conjunto como es el fútbol y compañerismo ¿no? más allá de las rivalidades que haya ¿hay un partido que te quede grabado para siempre que digas en este partido me salieron todas? porque viste que hay un partido que decís este me lo guardo para siempre conmigo no sé busco hoy en día con las redes sociales es más fácil pero tengo el archivo de un partido donde decís realmente no sé me salieron todas y no lo puedo olvidar nunca ¡Fua! lo que pasa es que fueron es como siempre decimos ¿verdad? hay no soy de los malos obviamente acá estamos por ahora estamos hablando de los buenos hay varios qué sé yo recuerdos de partidos de Danubio en inferiores tengo muchos recuerdos de de la selección juvenil enfrentando qué sé yo a Cambiaso Aymar y poder ganarles también de enfrentar a Ronaldinho estoy ganando todo en sus 20 ¿verdad? de jugar contra Ronaldinho y también y ganarles también tenemos y bueno después en la selección mayor lo que pasa que siempre a ver los rivales nuestros generalmente son Brasil y Argentina entonces claro cuando uno tiene la suerte de estar en equipos competitivos y poder ganarles siempre quedan esos partidos como lo más lindo cuando le ganamos a Brasil en el estadio también con gol de Federico Magallanes de penal para la eliminatoria del 2000 para el Mundial de Corea y Japón cuando nos tocó ganó la Argentina también en el estadio con gol del Chino Recova esos son así los partidos que te marcan después partidos de tener la posibilidad de jugar contra estrellas mundiales en Europa atajarle un penal a Titian Rí bueno de compartir vestuario con los futbolistas que me ha tocado estar con Del Piero con Buffon con Zidane y así te puedo seguir nombrando mucho con el Pupi Zanetti que es un amigo siempre tenemos recuerdos muy lindos más allá de eso lo que siempre uno dice nada tener la posibilidad de bueno cuando uno se esfuerza se entrena llegar a ese nivel poder competir contra esos futbolistas que uno es una realidad uno los ve por la tele y a veces uno dice bueno estaremos a la altura no estaremos a la altura y nada después cuando uno no está en ese en ese ambiente si uno se entrena se prepara uno puede puede competir lo puede hacer bien por eso siempre digo que para todos los niños la ilusión tiene que estar siempre prepararse y soñar en grande siempre tiene que estar y me parece que nada el jugador sudamericano pero en este caso el uruguayo está acostumbrado a tener estas estas sensaciones de motivarse para el día de mañana ya sea en Europa ya sea en la selección ya sea jugar contra Peñar y Nacional estar motivado y poder competir de igual a igual lógico mira te cuento que te están saludando un montón de gente la verdad que no doy abasto porque si no te imaginarás que no hacemos ni la entrevista ni llevo a leer todos los mensajes pero la verdad son un montón dejame agradecer de parte tuya por todos estos mensajes que están mandando tanto tus seguidores como los propios de la radioactiva porque la verdad que es un montón de gente uno se siente privilegiado como te dije en vía privada de poder hablar con alguien tan importante que a uno le marcó en la carrera en mi caso particular al ser una persona que le gusta el fútbol que te he contado que yo de chico era golero y tener la suerte de decir que cada vez que me tiraban una pelota yo decía atajó Carini por ejemplo o atajó Roa o atajó Tafarel por ejemplo esos tres eran los tres más comunes de esa época ¿no? pero la verdad es que uno se siente privilegiado y te vuelvo a agradecer una vez más frente a todos los oyentes de la radioactiva no gracias a vos primero y nombraste ahí a Lechuga y nombraste a Tafarel Tafarel bueno vos no pero Tafarel palabras mayores ¿no? tuve la suerte de compartir un partido en Juventus Parma la final de la Copa Italia y pude cambiar la camiseta con Tafarel que imaginate obviamente uno dice capaz que las generaciones de ahora vos le decís Tafarel y capaz que alguno no lo conoce a no ser que sea arquero como es mi caso pero nada una gloria viviente y la verdad que fue un privilegio poderle haber cambiado la camiseta a él tal cual ya te diste cuenta que cuando te nombré a Tafarel nos estamos sacando un poco las hilachas con las edades ¿no? eh bueno no, no, no ningún problema generalmente y 42 años ¿qué va a ser? es lo que nos tocó tal cual no, no así que pero viste que ahora vos nombrás a Tafarel como exías ¿no? y te preguntan ¿quién es? porque claro ahora está Ter Stegen está Courtois está no sé vamos a decir otro quizás en Uruguay podemos decir Muslera pero cambió mucho ¿no? la cantidad de jugadores que que fueron rotando a lo largo del tiempo sí, sin duda bueno, eso es lo lindo ¿verdad? me parece que que el fútbol es eso es que la gente se apasione cada generación tiene sus sus goleros sus futbolistas de élite y es como todo lamentablemente todos quisiéramos que, qué sé yo Pelé Craif Maradona no sé Ronaldinho Rivaldo y así te puedo nombrar Zidane que estuvieran jugando hasta el día de hoy ¿verdad? pero nada la da viste que nos juega nos juega una mala pasada y sobre todo a esos cracks les juega les juega una mala pasada pero bueno viene sangre nueva vienen jugadores de gran nivel obviamente los años pasan y el fútbol se hace más competitivo con mucha más dinámica mucha más velocidad pero el fútbol no deja de ser el fútbol así que nada estamos todos ahí atrás de o sea enfrente a la tele mirando los partidos porque es lo que lo que nos apasiona seguro no imaginate que recién me estabas nombrando un montón de excelentes jugadores vamos a nombrar algunos uruguayos también a la lista para que justamente la gente uruguay que nos está escuchando no se ponga celosa entre comillas porque también tuviste el gusto de jugar con jugadores de la talla de Fabián O'Neill que por ejemplo era un distinto que con un pase te resolvía una jugada que quizás a su vez era el gol que cambiaba un partido podían ganar 1 a 0 con esa jugada que había hecho Fabián y que bueno quizás Darío Silva o bueno Federico Magallanes mismo yo te hablo por la misma generación de jugadores cambiaban el rumbo de lo que era un partido no no ahí nombraste a Fabián O'Neill fuera de serie y podemos seguir nombrando de los que me tocó estar Gustavo Pochette Gabriel Cedrez bueno Paolo Montero Darío Silva Chino Recova más para acá el Diego Forlán Pablo García el Ruso Pérez bueno Cavani Suárez Pelado Katz no sé podemos nombrar mucho y los que están para atrás uno de mis hijos la verdad Enzo Francescoli Rubén Sosa Fernando Alves y así podemos seguir nombrando muchos muchos y muy buenos que marcaron muchas generaciones de nuestro fútbol de Uruguay de Sudamérica del mundo y de Fabián nada con Fabián siempre cuento lo mismo que para mí fue el futbolista más completo que vi adentro de una cancha de fútbol porque le pegaba de derecha a de izquierda de la misma forma fuerte físicamente buen cabezazo y ahí en la Juventus tanto Zidane como Del Piero siempre lo decían ¿verdad? acá no tenía un autógrafo a mí decía Vitalessandro o a Zidane pero el mejor de todos es Fabián O'Neill así que nada con eso te resumo lo que es para aquel vestuario lo que era Fabián aparte en el cagle y la rompió después vino la Juventus y arrancó jugando después tuve una lesión y no pudo jugar más pero de los futbolistas que me tocó compartir vestuario y jugar de lo mejor que vi tal cual y mirá hablando de un poco de lo que es el fútbol en sí quizás si querés lo volcamos un poco más a Fabián Canini como persona ¿te acordás alguna anécdota que te haya pasado con algún jugador sea uruguayo o del extranjero con el cual compartiste el plantel y no sé desde darle de tomar un mate por ejemplo o servirle un asado algo típicamente uruguayo y te hayan mirado con cara que al principio viste como diciendo ¿qué es esto? y de repente lo ves en el día a día y decís mira yo a tal le regalé algo que hoy en día cuando nos vemos nos juntamos charlamos o tenemos anécdotas que quedan para toda la vida no a ver a mí me tocó llegar a la selección y nada yo estaba mucho con la gente grande ¿verdad? con Pablo Montero con Gabriel Sedrés entonces era todo lo contrario era yo a mí me mandaban viste a buscar a buscar cosas entonces nada uno como se dice habitualmente viste tenía que pagar derecho de piso y uno calladito la boca iba como corresponde a buscar ciertas ciertas cosas ya sea la cocina viste a utilería a esto y lo otro pero nada después anécdotas hay un montón obviamente que después me tocó estar con toda esta camada que marcó una generación espectacular para Uruguay cuando eran muy jóvenes ya sea Suárez Cavani el pelado Cáceres bueno Funchile todos los que después la rompieron todos los que después fueron a Sudáfrica este 2010 bueno con la total urbano también bueno con Scotty más más de anécdotas son cosas viste de vida de tener charlas antes de la cena después de la cena los almuerzos y nada por un tema de edad uno compartía las vivencias que a uno le tocó vivir pero ahora que me hiciste acordar ahora me acordé de una así mega rapidita cuando cuando Luis Suárez fue a al Ajax ¿verdad? cuando recién él llegó al Ajax hicimos un partido de presentación allá en España se hace mucho viste el partido de presentación de los equipos entonces el Real Murcia en el equipo en el cual estaba yo este hizo un partido con el Aya y Luis viste entró en el segundo tiempo a mí me tocó jugar todo el partido titular entonces Luis entró en el segundo tiempo pero ya antes del partido ya me empezó a decir Fabián por favor dejáte un gol que yo me estoy jugando en el Aya pero dije Luis ¿y vos qué te pensás que yo no me estoy jugando la vida acá en el Murcia que recién entré entonces tuvo todo el partido todo el partido así en el segundo tiempo entra para que veas la cabeza de Luis de ganador de esos tipos que siempre quieren estar que siempre quieren hacer gores bueno entró en el segundo tiempo y todo el partido todo el segundo tiempo diciéndome Fabián por favor van ganando 1 a 0 dejáme hacer el gol así empatamos viste entrenadores nuevos así me ve así me pone conclusión el partido obviamente un partido amistoso terminamos ganando 1 a 0 pero claro Luis estuvo todo el partido insistiéndome para que me deje hacer un gol así que te podés sentir privilegiado que ese día Suárez no te metió un gol no bueno por suerte fue la única vez que jugaba porque seguramente si llegábamos a jugar algún otro partidito seguramente no tenía no tenía posibilidad pero nada Luis viste fuera de serie hasta el día de hoy tenemos amistad cada tanto viste le tiro un mensaje él responde la verdad que para mí es un un fuera de serie no por lo que no por la trayectoria que hizo sino por todo lo que lo que hace en silencio y uno y todo el mundo capaz que que no lo sabe para mí es un privilegio tener tener su amistad así que nada le deseo lo mejor que termine de la mejor manera ahora acá su etapa en nacional y que y que después en la selección la pueda romper como lo hizo en toda en toda esta etapa con la selección seguro y justamente vamos un poquito al Fabián Carini persona porque obviamente más allá de todo el recorrido futbolístico también tiene su vida tiene a sus hijos tiene a su esposa o sea es una persona que vive el día a día igual que nosotros lo único que con toda la trayectoria que tiene previa a todo esto que estamos contando ahora es lógico que también queramos conocer un poquito a la persona en sí quería preguntarte sea a nivel personal en el momento quizás con tus hijos por edades quizás te vieron poco y nada de jugando bueno tu esposa está hace más tiempo contigo entonces quería preguntarte si tuviste que dejar muchas cosas de lado para dedicarte a ser futbolista bueno primero obviamente que Virginia está desde el año 2000 conmigo así que imaginate cuántos años son una guerrera de la vida una compañera espectacular la verdad que se pasó se pasa porque siempre están las buenas en las malas obviamente ahora un poco más tranquila porque ya la carrera futbolista pasó y bueno las críticas ya son mucho menos que cuando jugábamos eso por un lado después bueno tuvimos la posibilidad de tener dos hijos maravillosos Alessandro que tiene 8 y Luca que va a cumplir que va a cumplir 6 ahora el primero de noviembre y después sí obviamente que el tema del fútbol te obliga a ciertas cosas no poder hacerlas cuando era joven todos mis amigos me invitaban ya sea para ir a bailes para ir a cumpleaños de 15 entonces obviamente uno decía que no por el simple hecho de jugársela a ver si en un futuro podía ser jugador porque en ese momento viste que uno no sabe con esa edad si le va a ir bien si le va a ir mal pero más allá de eso sí el futbolista y más hoy el futbolista de elite tiene que estar en todos los detalles tiene que estar cuidándose tiene que estar en línea tiene que estar en peso tiene que estar preparado porque si vos no estás preparado seguramente algún otro va a estar preparado pero a ver sinceramente también te digo que se me pasó volando mi carrera me acuerdo cuando llegué con 7 o 8 años al nuevo amanecer al equipo Baby Fútbol y me retiré con 37 y me pasaron 30 años muy rápidos esa es la realidad obviamente que la vorágine del fútbol la burbuja del fútbol te obliga no digo aislarte pero si por momentos y en mi caso siempre lo dije a ser egoísta en cierto momento cuando digo egoísta en el sentido que che Fabián tenemos un cumpleaños no no podemos porque el domingo jugamos no pero el cumpleaños es el viernes no lamentablemente no no podemos porque tenemos partidos el domingo y nada capaz que hay gente que lo hace y le va bien en mi caso yo fui criado a la antigua con la vieja guardia viste que en mi caso era preparate bien no te distraigas porque si no vas a sufrir cuando me preparé bien obviamente podía sufrir los partidos pero estaba con la conciencia tranquila de que había hecho todo y a veces viste cuando decía bueno ya soy más grande vamos a este cumpleaños que no pasa nada y bueno perdíamos y uno inconscientemente decía bueno capaz que perdimos porque salimos no era por eso pero nada de esa forma y si en mi caso tuvimos que dejar muchas cosas muchos cumpleaños muchas reuniones por bueno por tratar de tener una carrera medianamente aceptable lógico y justamente si me permitís voy a ahondar un poquito en lo que es tu fanatismo por Peñarol porque por más que como decís cierto cariño le tenés a Danubio que es el club donde debutaste en primera donde todo comenzó obviamente que Peñarol sé que es un lugar importante en tu corazón por lo que significaba de niño que me decías el tema de la foto con la pelota entonces quería preguntarte cómo fue cuando te enteraste que llegabas a Peñarol te quedaste impactado dijiste bueno la verdad que sí era algo que yo necesitaba cumplir para después el día de mañana cuando me retirara dice sí la verdad que jugué en un lugar que no todo el mundo llega porque quizás como decís no solamente gente de Uruguay que le gusta el fútbol sino gente a lo largo del mundo conoce a una institución como Loves Peñarol como es también Nacional o bueno River y Boca acá en Argentina o en distintas partes del mundo son clubes que se conocen por la trayectoria que tienen en sí sí a ver primero Danubio fue mi casa y fue el club que me formó verdad como persona y como futbolista y fue donde pasé mis mejores recuerdos de juvenil y las pasé ahí y soy un agradecido de por vida después como te dije anteriormente en aquel momento mi sueño era jugar en Danubio jugar en Peñarol en el cuadro que era hincha y jugar en la selección obviamente cuando me toca la posibilidad de llegar a Peñarol yo ya era bastante grande ya tenía 31 años ya tenía una trayectoria ya tenía experiencia obviamente que era cumplir el sueño de chico cumplir el sueño de los amigos del barrio que eran de Peñarol de la familia los que eran de Peñarol y los que no eran de Peñarol viste bueno para acompañar porque sos vos pero nada fue una satisfacción enorme obviamente no me fue como uno quería la verdad uno cuando llega a un lado quiere poder jugar más quiere poder ser campeón no se pudo lograr pero sí fue una experiencia maravillosa por el hecho de haber podido jugar el torneo uruguayo con Peñarol jugar un clásico tener la posibilidad de estar en la Copa Libertadores de llegar a una final también son esos recuerdos imborrables que cuando uno era chico siempre se los se los imaginaba verdad ya sea con Uruguay en este caso con Peñarol poder estar en en esos eventos por qué no poder llegar a una final o por qué no ganarla yo todo eso lo pude hacer con Peñarol en este caso así que fue también un recuerdo espectacular divino que obviamente el día de mañana cuando mis hijos crezcan también se lo vamos se lo vamos a poder contar qué lindo eso te cuento que la vi a Virginia ahí unida a la transmisión de la radioactiva así que aprovecho si me permitís para saludarla también porque justamente vi que había empezado a seguir a la radioactiva seguramente porque quiere ver de vuelta la nota viste capaz va a analizar la nota para a ver qué tal estuvimos durante todo este rato desarrollándola sí viste que Vicky es una fuera de serie está atenta a todo así que le mandamos un beso y nada cualquier cosa la sumamos después eso es broma así que y justamente habiendo tantos goleros tanto a nivel local en Uruguay porque bueno sé que hoy en día estás trabajando con un convenio con la AUF justamente con niños que son el día de mañana el futuro quizás de selecciones juveniles quien dice también de selección mayor pero si vamos a hablar un poco más acerca de la actualidad sean los distintos equipos de primera en lo que es segunda división a nivel amateur también e incluso en el fútbol mundial quería preguntarte cuál es el arquero que consideras este se parece más a Fabián Carini por la manera en cómo se para la manera en que resuelve alguna jugada hay alguno que decís mira la verdad que este sí se parece porque yo cuando atajaba tenía no sé cierta manera de sacar del arco cierta manera de achicar entonces quizás hay alguno que digas mira se parece bastante a mí a ver no es difícil la pregunta es feo decir este se parece a mí pero a ver por ejemplo uno trató de de sacar todo lo más lo más posible absorber todo lo posible de Jean-Louis y Buffon entonces más o menos uno tenía una característica de arquero verdad que le gustaba que era esa la de Buffon me parecía un arquero muy sobrio un arquero que daba pocos rebotes que siempre estaba bien ubicado que era difícil hacerle un gol entonces nada uno trataba de imitarlo a nuestra forma para para el día de mañana cuando cuando nos tocara jugar este tratar de de resolver situaciones de la mejor manera hoy en día sinceramente estoy mirando muy poco fútbol europeo pero hay un arquero que no digo que se parece ni mucho menos porque es mucho mejor que yo eso está clarísimo este es Alisson el arquero del Liverpool me parece un arquero sobrio viste que hace lo justo y cuando tiene que tirarse se tira da seguridad tiene personalidad es ganador entonces si te tengo que decir una Europa te diría Alisson y después de nuestro fútbol más allá que somos bastante contemporáneos obviamente él es más joven que yo pero casualmente ayer se se retiró y estoy esperando unos días para para llamarlo es el Coco Conde me parece que el Coco si te tengo que decir hoy en día che Fabián que arquero es similar a vos te diría el Coco Conde obviamente una trayectoria espectacular se retiró a lo grande y me parece que ahí te dije más o menos los dos arqueros el Coco Conde y Alisson el brasilero que está atajando en el Liverpool seguro aparte del Coco señor arquero acá me lo están haciendo saber sí, sí la verdad que reconozco que tuvo una trayectoria intachable no solamente como arquero también se tuvo el gusto de atajar tanto en el fútbol argentino bueno en Atlético Rafael por decir uno de los equipos donde estuvo también estuvo como arquero y capitán de nacional donde ha salido en alguna oportunidad campeón entonces después también obviamente es de la escuela de la franja como uno le dice a Danubio entonces la verdad que a la hora de nombrar un arquero seguramente uno de los que te iba a decir no puede ser que no lo nombres por razones obvias que es un señor arquero más allá de cualquier otra especulación no y aparte yo me acuerdo que yo estaba en Danubio yo creo que estaba en Danubio y después yo venía de la selección y él y él salía de rentistas entonces viste nada uno ya lo tenía visto viste la forma de de atajarla la velocidad teníamos un estilo me parece bastante bastante similar me parece pero después bueno obviamente la trayectoria que hizo pasando por los equipos que hizo lo que le tocó jugar lo que ganó selección extranjero me parece que coronó una carrera espectacular escuché por ahí que va a ser entrenador así que nada le vamos a decir lo mejor y como te digo estoy esperando unos días tanto para llamarlo a él como para llamar a Nacho González que también fue otro que se retiró y no es el arquero verdad es el jugador de campo entonces nada en cualquier momento le voy a pegar una llamada para saludarlo ahí va a Ignacio María vamos a a catalogarlo así para que la gente le diferencie un poco de lo que es el arquero también exacto si aparte con el Nacho no somos de la de la misma generación pero nos tocó jugar juntos en la selección después yo me fui del estándar de Lieja y él vino al estándar al estándar de Lieja después tuvimos un tiempo en casa cuando él fue fue a Italia creo que hacerse el pasaporte compartimos ahí también entonces nada también otro futbolista espectacular la verdad uno más de los tantos que salieron de Danubio y que salieron del fútbol uruguayo así que les deseo lo mejor no sé no sé para dónde saldrá el Nacho que Rubio seguirá ahora más pero nada otro también otro futbolista de clase mundial seguro mirá te cuento que uno de los que se unió a la transmisión mirá que estamos desarrollando esta entrevista es Gabriel Miglionico la verdad que como decías la verdad que uno cuando veía fútbol de chico también quería ser arquero quería ser nueve quería defender quería ser todo en el fútbol y en el barrio también como decías quizás bueno atajar pero también querías meter goles aparte el gaviota un fuera de serie le mando un abrazo si anda por ahí también un goleador espectacular siempre me complicaban las definiciones por suerte lo tenía lo tenía el compañero porque si lo tenía el rival le iba a sufrir pero un fuera de serie la rompió en Argentina en los lugares que anduvo la verdad que espectacular así que le mando un gran abrazo a él y a toda la familia seguro y la última pregunta para ir cerrando quería preguntarte ahora que como decís ya hace un tiempo que estás retirado ya no andás tanto a los revolcones de estadio en estadio no teniendo que volar de palo a palo o quizás sacar una pelota en el ángulo quería preguntarte qué te gusta hacer durante tus tiempos libres porque también estás trabajando en esto que habíamos hablado recién con esto con la AUF que hoy en día te lleva su tiempo entonces queramos o no que haya trabajo y además en lo que a uno le gusta está perfecto que así sea sí bueno te la hago cortita lo de la AUF Academy sí me invitaron en agosto arrancó la academia es una academia para niños y niñas de entre 6 y 12 años que se entrenan los martes por la noche y los domingos al mediodía en el estadio Charrúa y una vez al mes se hace un entrenamiento en el centenario y el otro mes se hace en el complejo celeste entonces claro me gustó la idea porque yo pensaba wow qué lindo sería poder tener esa edad entre 6 y 12 años y poder entrenar ya sea en el Charrúa ya sea en el centenario donde es el sueño del pibe poder entrar al centenario cosa que yo no lo pude hacer tan chico o en el complejo celeste donde hoy en día se cambia a Cavani Suárez Rochette Mulera me parece que es una buena idea obviamente hay muchos docentes preparadores físicos entrenadores yo estoy en la parte de los arqueros con Damián Pedroso que estamos que estamos ahí en mi caso él es el que hace todo y yo estoy lo estoy acompañando transmitiendo nuestras cosas lo que pudimos aprender en el fútbol inculcando los valores tratando de mejorarle ciertas cosas la verdad que estamos contentos los padres están contentos los niños vienen contentos así que desde ese punto de vista es una es una muy buena iniciativa y una buena actividad la idea es que el año que viene empiece en marzo y vaya hasta diciembre y también la idea es sacarla para el interior y también para el extranjero eso por un lado y después sinceramente soy muy muy de estar en casa muy familiero hoy en día estoy con con un poco más de tiempo porque ya no jugo más al fútbol llevan seis años que no jugo más entonces tengo más tiempo para estar con Alessandro para acompañarlo para estar con Luca para qué sé yo acompañarlos llevarlos al colegio y los abucar lo que cualquier padre con tiempo haría divertirnos con ellos qué sé yo leer un libro jugar un juego qué sé yo un ludo un ajedrez lo que jugábamos nosotros cuando éramos chicos y obviamente con algún otro proyecto pero esto es para para el 2023 los domingos estaba jugando al papi fútbol en el Estela Mari donde van mis hijos pero nada con esto de la academia se me suspendió o no puedo ir directamente y después estoy en el Peñarol Seniors cada tanto cuando cuando se pueda acompañar también estoy sobre todo cuando hay partidos a beneficio me gusta estar en el interior etcétera pero esto con toda la pandemia quedó un poco un poco trancado pero básicamente esa es mi vida esa es mi rutina tal cual así que bueno Fabián Facha no sé cómo puedo decirte de otra manera la verdad es que Héctor Fabián Fabián no te quiero robar más tiempo la verdad es que como te dije tanto en forma privada cuando coordinamos toda esta entrevista como también te lo dije en la introducción de la misma me siento un privilegiado de poder hablar contigo de conocerte un poco más porque eso es lo que busca la radioactiva que la persona se abra que no solamente conozcamos el lado profesional en este caso de un deportista sino también el lado personal que ese es el que a veces uno no lo escucha en las notas por el hecho de que quizás hablan de un resultado de un partido en sí y que te hayas animado a que la gente conozca un poco más al Fabián Carini que está detrás de todo esto que solamente no es que se dedicó al fútbol sino que hoy en día tiene dos hijos que está con una persona hace tanto tiempo y que hayas pasado por la radioactiva es un privilegio así que te pido por favor que respondas dos últimas preguntas una es justamente si te sentiste cómodo durante todo este rato que estuvimos desarrollando de entrevista y obviamente que le mandes un saludo a la radioactiva y sabés que seguramente te voy a volver a convocar para una segunda parte porque nos quedaron un montón de cosas que quizás no desarrollamos del todo por supuesto un saludo grande a toda la radio radioactiva un gusto para mí estar con ustedes seguramente esta fue la primera pero van a haber varias más cuenten conmigo para lo que sea y obviamente ya te digo que estoy estoy debutando en esto del Instagram en vivo así que debuté acá en la radio de ustedes y después la pasé espectacular fue un gusto sinceramente estar contigo y con toda la muchachada que puede estar por ahí atrás y nada acá estamos siempre para hablar un poco de fútbol de la vida acuérdense que nada que el futbolista también tiene vida que el futbolista se prepara que también tiene que seguir estudiando por favor no se olviden de eso los que recién arrancan que estudien que se preparen porque tal vez el futbolista uno sabe que puede arrancar pero no sabe hasta cuándo va a estar entonces lo más importante me parece es eso prepararse para el después porque el futbolista tiene cierta vida útil y después le queda toda la mitad de la vida para seguir disfrutando para seguir haciendo otro tipo de cosas otro tipo de actividades y nada les deseo lo mejor y bueno conmigo cuentan para lo que quieran lógico así que bueno muchas gracias Fabián ya seguramente vamos a pedirte quizás alguna camiseta autografiada alguna de la selección autografiada para sortear con la radioactiva y si no quizás se la quede el conductor que es el que te está hablando porque la verdad es que necesita actualizar un poco la que ya tiene que queda medio vieja en el placar bueno Octavio te mando un abrazo grande dejame ver si tengo alguna porque viste hace 6 años que me retiré y no me queda ninguna va a ser el día de mañana así que nada te vuelvo a repetir un gusto para mí y quedo las órdenes para lo que necesiten dale perfecto te mando un abrazo y seguimos en contacto vía privada para coordinar seguramente una segunda parte que seguro va a ser así perfecto les mando un abrazo chau 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 chau